TATUAJE Oye Abraham fíjate que me cuadro una chavala pero no hayo como conquistarla De veras loco Si, quiero comprarle un peluche asi grandote Que me decís vos? No hombre eso no, estas loco Es viejo eso no? Eso ya pasó de moda Y si le compro una caja de chocolate loco? Tampoco estas loco no? Eso es de tiempo de antes Que puedo hacer? Que puedo hacer? Ya se! Que onda? Que onda? Hacete un tatuaje Pero un tatuaje como no hombre? Tatuaste el nombre de ella? Esa la vuelve loca la aterriste? Si, eso es lo que hacen ahora todos los hombres Y me tatuo el nombre de ella aquí no hombre? De ahí? Cree vos madre? Si hombre la vas a volver loca Dale pues, como esta me lo voy a hacernos eh? Dale pues, no andas reales que me prende Buenas! Que onda? Que onda? Que onda? Es que fijate que vengo a tatuarme el nombre de una chavala Que me cuadra aquí mira? Si claro, aquí te hacemos cualquier diseño Cuál es el nombre de la chavala? Si hombre la madre se llama Maria Lo quiero hacer aquí Si hombre claro, claro Se tiene como aquí vamos a hacerte el diseño vale? Dale, dale, dale Oye pero si no te he tocado loco apenas estamos probando la máquina Dale pues, dale 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 pues, te lo pide loco si hombre dale 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 Por ahí me quedo salvaje Maristefanía Maristefanía Que fue? Te traigo un super regalo que te va a encantar Que? Chocolate? ¿Algo mejor? Ajá, decime que es Déjame ver ¿Qué fue? ¿Por qué me haces esto? Es que vos estás loco, estúpido Sabes que a María no me gusta, es un hombre naco A mi me tienes que decir Estefanía María, nombre naco corriente Ay, estúpido, ¿cómo se te ocurre? De viaje, soy bien estúpido De todas maneras, María, hay un montón